¡Puto! ¡Puto! ¿Digues algo? ¡Puto! ¡Joder! ¿Cómo te ocurras? ¿Chimo tiene algobased? ¿Qué? ¿Qué si tienes algo? ¿Es un vídeo, pero si per yo si tienes algo to decir? dann vale Yoel, vás a un café P vide tú M ha preguntat si quería un café que eso en clau, hostia, es espectacular, ¿eh? Y seguimos cada vez en adelante.